...a un estacionamiento de un centro comercial y te dejen el coche a los que tienen coche en ladrillos. Y algo que sí, todos debemos trabajar más allá de la política, que cosas como las que se han presentado en los últimos días en la ciudad capital no se presentan. Los ejecutados, las balaceras se pedían, son cosas que incluso ya son nota nacional. Puebla de México.